Iglesia Avivamiento Emanuel para las Naciones presenta Señales y Maravillas Aleluya, Aleluya, Aleluya Padre te agradecemos Hemos venido por fuego Desata tu fuego Señor Gracias Señor En el nombre poderoso de Jesucristo oramos Amén 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 Now listen Ahora escuche Dios me dijo Tonight I want to release fire On my people Hallelujah Hallelujah How many of you are ready for fire? Lift your two hands up Listen Before I preach There are 13 people here God is about to do something wonderful In your life Lift your two hands up Are you ready for fire? Father You said there are 13 people here You want to do something special In their lives Where are they? Locate them now One by one Until the 13 is complete I release the fire now 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 Bring them out 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 The fire now 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 Mi alma clama por ti You are wondering what is happening. And God said I should tell you that he wants to use you. He wants to do the same thing he is doing through me in you. I feel the power of God going through you. Thank you, Jesus. 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 What happened to you? What happened to you? Huh? What kind of miracle? What kind of miracle? What kind of miracle? I saved me, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God saved you tonight. Yes, Lord. Yes, Lord. From what? From the darkness. From the darkness. Thank you, Jesus. Believe in Jesus. God are yourself. Don't cry. No llores. God did something very wonderful in his life that he needs to tell us. Say it in a clear language so that people will hear you and God will touch their lives too. Yes. Yes. Thank you. Thank you to the Lord. What did he do? Tell us. What did he do? What did he do? Exactly. God did a miracle in me. You really have to believe in him. He wants a humble heart. Humiliated to him. Believe in him. Have a lot of faith. A lot of faith. He wants to know what the miracle God did in you. He removed the homosexuality. I was free of the... Yes. That is the miracle. Now listen. Escuche. Now listen, listen. Escuche. Now listen. Escuche. 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 Listen to me. Escucheme. God told me 11 homosexuals will be delivered tonight. That 11 homosexuals will be delivered tonight. That 11 homosexuals will be delivered tonight. levántate como él y ven rápidamente rápidamente levantese y venga si eres homosexual eres lesbiana vas a ir al infierno pero el Señor quiere hacerte libre ahora levantese y venga para acá ahora quiero orar por ti rápidamente 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 vivir como un homosexual es vivir como un animal tú quieres ser libre venga aquí rápidamente venga aquí rápidamente estoy esperando por usted estoy esperando por usted venga aquí todavía hay nueve personas aquí escuche escuche si usted no viene voy a pedirle al Señor que venga el poder de Dios que lo sacude y lo traiga aquí voy a contar hasta diez voy a contar hasta diez antes de que termine los diez si tú eres homosexual o lesbiana vienes a Dios Él te va a hacer libre levántate y ven si tú no vienes al finalizar la cuenta de diez el poder de Dios va a venir sobre ti te va a levantar el poder de Dios va a atormentarte y el poder de Dios también puede desgraciarte puedes venir rápidamente tú tienes que querer ser libre ahora levántate y ven uno dos tres si vas a venir ven 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 rápidamente venga tres perdón vos por el cuatro discúlpeme gracias cinco cinco seis siete siete I'm waiting for you yo estoy esperando por usted you are homosexual si eres homosexual you are a lesbiana you want to be free stand up levántate y ven ahora ocho 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 God knows you God knows you stand up everybody todo el mundo close your eyes close your eyes cierre sus ojos you are homosexual si eres homosexual you are lesbian you want to be free come here come here now come here now if I count the last count the power of God will pick you up y el poder de Dios come venga 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 rápido quickly yes come quickly I'm waiting for you venga rápidamente estoy esperando por usted hay una mujer aquí you are married estás casada but you are homosexual you are lesbian God wants to forgive you and set you free tonight Dios quiere perdonarte y hacerte libre esta noche can you come now at the last count the power of God will begin to arrest you one by one 10 Lord we are there I release your power let your power begin to arrest them one by one let them scream out let them scream out let your power arrest them que tu poder los atrape one by one uno por uno uno por uno uno por uno uno por uno let your power que tu poder arrest them arrest them torment them torment them torment them expose them no 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 something is happening algo está sucediendo God wants to set you free Dios quiere hacerte libre why harden your heart why harden your heart now now I release your fire to locate them now wherever they are no importa donde ellos estén cualquier parte donde estén let your fire your fire locate them locate them locate them locate them expose them they will have no peace no more 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 peace until they repent you want to be free tu quieres ser libre do you want to be free tu quieres ser libre do you want to be free tu quieres ser libre huh yes I'm God close your eyes we are free cierre sus ojos vamos a orar poderoso Dios sal fuera sal fuera suelta fuera poderoso Dios poderoso Dios mi alma clama por ti 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 Mi alma clama por ti, mi alma clama por ti, mi alma clama por ti, mi alma clama por su Dios. Poderoso Dios, en el poderoso nombre de Jesús, siéntese. Cuando yo termine de predicar esta noche, usted va a entender por qué necesita el fuego. Usted va a entender por qué necesita ser libre. Jueces, capítulo 15. I'm speaking to you on fire for victorious living. Fire for victorious living. ¿Quién de aquí quiere tener una vida victoriosa? Ahora escuche la lectura. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por ley. Y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, aprender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron tres mil hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a mil hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, dos montones, con la quijada de un asno, maté a mil hombres. Amén. Amén. Ahora escuche. Hay un hombre en Judá llamado Manoah. Manoah estaba casado con una mujer muy bella. Ellos habían estado juntos por muchos años, pero no tenían hijos. Pero estaban orando, confiando en Dios, que un día, un milagro acontecería. Ellos iban a recibir la bendición de Dios. Así que la Biblia dice, que un día, el hombre no estaba en casa. Y la mujer estaba haciendo algunas cosas. Y un ángel vino a ella. Y un ángel le dijo, y el ángel le dijo, Mujer, You shall conceive. You shall have a male child. That child Is a special child to God. He shall be a Nazareno. Él va a ser un Nazareno. He will never taste wine. Nunca va a probar vino. His hair will never be cut. Su cabello nunca será cortado. Y Dios le dijo a la mujer, You are carrying destiny. Vas a tener en tu vientre un destino. The destiny of the whole nation. El destino de toda la nación. The deliverance La liberación Of your people De tu gente Will come to the child you will conceive. So the angel said to the woman Así que el ángel le dijo a la mujer Because of the great thing that you will carry Por causa de lo grande que tú vas a tener en tu vientre Because of the great thing you will deliver Por causa de la gran liberación que va a venir a través de él You also will need to be holy Tú también necesitas santificarte You also will need to be pure Tú también necesitas ser pura You also will need to be consecrated Tú también necesitas estar consagrada You also must not touch any dead thing No vas a poder tocar cosas muertas You also must not eat any dead thing No vas a poder comer cosas sucias Can I say to you Puedo decirte a ti Several of you here Muchos de ustedes aquí You are going to carry Ustedes van a quedar embarazados What will bring deliverance to humanity Lo que va a traer liberación a la humanidad You will carry Usted va a tener In your life En tu vida What will bring healing to humanity Lo que va a sanar a la humanidad You will carry Tú vas a tener In your life Embarazado en tu vida What will bring freedom to humanity Lo que va a traer Libertad a la humanidad I don't like that amen A mi no me gustó ese amen 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 Listen Because of that You are not a woman like other women Usted no puede ser una mujer como otras mujeres You are not a man like other men Usted no puede ser un hombre como otros hombres You are carrying something holy You are carrying something great You are carrying something powerful That's why you must be different That's why you must be holy You must not live like other men Jumping from one woman to another You must not live like other men You must not live like other women Jumping from one man to another Something holy Algo santo Is coming out of your life Something great Algo grande Is coming out of your life Something powerful Algo poderoso Is coming out of your life Hallelujah So the Bible says The woman became pregnant And the pregnancy began to grow Y el embarazo comenzó a crecer Listen Escuche Is there anything Si hay algo You have been waiting for God to do for you Que tu estás esperando de Dios Que haga por ti I want to tell you tonight Yo quiero decirle esta noche God will do it Dios lo va a hacer God will do it Dios lo va a hacer God will do it Dios lo va a hacer God will do it Dios lo va a hacer Hallelujah Hallelujah That woman became pregnant La mujer se embarazó And the pregnancy began to grow Y el embarazo comenzó a crecer And her walk began to change Y comenzó a caminar De esta forma Pesada But listen Escuche They will come to her They will come to the woman They will say Woman Y le dijeron Mujer Take this bottle of whiskey Drink Por favor bébalo She said no 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 Why Por qué There is something here Hay algo aquí That must not be destroyed Que no puede ser destruido That is something here Hay algo aquí That must not be aborted Que no puede ser abortado There is something great here Hay algo grande aquí That must be preserved Que debe ser preservado There is something here Hay algo aquí That will shake the world Que va a sacudir el mundo Tomorrow Mañana Tomorrow Mañana Because of that Por causa de eso I will not Yo no voy a tomarlo They will go and carry an animal An animal An animal That is dead Dead meat Comida muerta That we bring to her Se la trajeron a ella Well prepared Bien preparada But dead Pero muerta And they will say Woman Y le dijeron Mujer Comida Comida Food Oil Chicken So we look at them Me Yo Comida Food To destroy this one No 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 I am carrying something Estoy sosteniendo algo Que no lo voy a cambiar Por comida No lo voy a cambiar Por aceite No lo voy a cambiar Por bolívares Yo no voy a cambiarlo Por bolívares Estoy cargando algo Que va a sacudir el mundo Estoy cargando algo Que va a liberar esta nación Estoy sosteniendo algo Que va a sanar esta ciudad I will not No lo haré I pray for you What God wants to put inside you Lo que Dios quiere poner Dentro de ti May you not destroy it Ustedes no lo destruyan ¿Me está oyendo? Three months Tres meses No hot drink Ninguna bebida alcohólica No dead animal No comidas de animales muertos She protected the pregnancy Ella comenzó Ella comenzó a proteger Su embarazo Many are not protecting Their destiny A muchos no protegen Su destino Many are not protecting What God wants to do With their lives Muchos no están protegiendo Lo que Dios quiere hacer Con sus vidas Many are very careless Muchos están Haciéndolo muy ligeramente Satan can't deceive Them easily Satanás puede destruirlos Fácilmente Whatever he brings To them Los que el diablo Trae a ellos They receive it Ellos lo reciben And they allow Their destiny to go Y le permiten Que su destino Se vaya Very bad Muy malo Six months passed Pasaron seis meses She protected The pregnancy Ella protegió Su embarazo Seven months passed Siete meses pasaron No wine No vino No comida muerta Then nine months came Y vinieron los nueve meses She began to travel Ella comenzó And then suddenly Y de repente Piu Comenzó a sentir contracciones Y nació A baby was born Nació el bebé A deliverer was born La liberación Estaba naciendo La nación iba a comenzar A ser liberada Y el nombre de ese hijo Era Sansón Can I pray for you Puedo orar por usted The pregnancy You are carrying for God El embarazo Que usted tiene Para Dios It shall not be aborted No puede ser abortado You will deliver Tienes que darlo a luz You will bring forth Tienes que traerlo In the name of Jesus En el nombre de Jesús Apostle Apostle The pregnancy You are carrying For South America El embarazo Que tú tienes Para Sudamérica The pregnancy You are carrying For Venezuela El embarazo Que tú tienes Para Venezuela That Venezuela Shall be saved Para que Venezuela Sea salva That there shall be Revival in this nation Para el avivamiento De esta nación That South America Shall be revived Que Sudamérica Sea avivada That pregnancy Ese embarazo Shall be delivered Tiene que ser desatado Tiene que ser No puede ser abortado In the name of Jesus Can I ask you Puedo preguntarle Do you have any pregnancy Tienes algún embarazo Is there anything Boiling inside you Is there anything You want to achieve For God Are you carrying A pregnancy For your family Are you carrying A pregnancy For your community Are you carrying A pregnancy For your friends Don't rest Until that pregnancy Is delivered Until you see What you are carrying Do you have a pregnancy For your husband You want to see him Free from drugs You want to see him Free from drunkenness You want to see him Free from wickedness Don't give up Keep praying Hold God Until that pregnancy Is delivered Your pregnancy Shall be delivered In the name of Jesus Let me hear a better amen Yo quiero oírles Yo quiero oírles a ustedes Un mejor amen Amén Amén Stand up Who That lady there With her hand on the mouth Tu que tienes la mano En la boca Ponte de pie Levanta tus manos Al cielo Algo está pasando contigo El poder de Dios Está viniendo sobre ti El poder de Dios El poder de Dios El poder de Dios Recíbelo Recíbelo En el nombre de Jesús Recíbelo En el nombre de Jesús Dios va a usar a esa mujer La mano de Dios Está muy fuerte Sobre ella Ahora escuche La Biblia dice Que ese niño nació Su nombre era Sansón Nació para liberar a su gente Nació para bendecir su nación Nació para liberar a su gente De la mano de los enemigos Nació para destruir Y para conquistar al diablo Nació Sansón Aquí está Sansón Nació Sansón Nació Sansón Y la unción de Dios Estaba sobre él Amén 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 Él era grande Nació para ser grande Nació para conquistar A los filisteos Nació para liberar A los filisteos Nació para liberar Al pueblo de Dios Nació para ser una bendición ¿Puedo orar por usted? ¿Por qué naciste tú? May you fulfill that reason Tienes que encontrar esa razón Amén La razón por la cual tú naciste May you fulfill that reason Es para alcanzar Es para alcanzar Es para alcanzar El propósito Amén Escuche Escuche Nobody was born Without a reason Nadie nació Sin un propósito Sin una razón Amén Amén ¿Me está escuchando? Amén ¿Me está escuchando? Amén Nobody was born Without a purpose To fulfill Nadie nació Sin un propósito Sin un propósito Sin un propósito Sin un propósito Que alcanzar Tú lo alcances Tú lo alcances en el nombre de Jesús ¿Para qué nació Él? Él nació para ser un libertador un servidor para su gente para ayudar a su gente para bendecir a su nación y la Biblia dice que un día los filisteos se pararon y dijeron los filisteos dijeron ese Samson lo vamos a atrapar no va a alcanzar el propósito para el cual naciste él no va a ser lo que Dios creó que él fuera lo vamos a poner inservible no lo va a alcanzar vamos a destruir su vida pero cuando ellos miran a Samson we can't touch him tenemos que alcanzarlo if we go near him si nos acercamos a él he will kill us nos van a matar so what do we do ¿qué hacemos? let's go to the brothers of Samson let's go and harass the brothers of Samson y vamos a hablar con él y decirle mira ustedes tienen que atrapar a Samson you are Samson's brother tú eres el hermano de Samson we will deal with you we can't deal with Samson we will deal with you we will deal with you we will deal with you then Samson's brothers say we are sorry don't deal with us no te pongas bravo con nosotros you want something tú quieres a Samson our brother yo soy a nuestro hermano we will give him to you entonces te lo vamos a dar you want something tú quieres a Samson we will give him to you te lo daremos so that you can leave us and the Philistines say ok if you will give us something we will leave you we will leave you I am grabbing Samson go and tie him and he kept your Samson Samson could not fight his brothers Samson Samson no podía pelear con sus hermanos eran sus hermanos now listen listen Samson's brothers los hermanos de Samson tied him lo ataron some of you are here tonight this is how your life is así es como está sus vidas atadas you have a great destiny tú tienes un gran destino you have a great future un gran futuro but you are tied God wants to do something great in your tomorrow God wants to do something great in your life God wants to use you but that is a problem you are tied your life is tied your prayer life is tied tu vida de oración está atada you can't pray no puedes orar your health is tied tu salud está atada you are never well nunca te sientes bien your finances are tied you don't have anything your family is tied tu familia está atada no peace in your marriage no hay paz en tu matrimonio you are always fighting siempre estás peleando I see tied people here tonight veo gente atada esta noche gente profética con grandes destinos como él pero atadas ¿por qué no puedes hacer lo que tú quieres hacer para Dios? estás atado ¿por qué vives de la forma que no quisieras vivir? ¿por qué estás haciendo cosas que no quisieras hacer? you are tied ¿por qué estás atado? ¿por qué no puedes salir de las drogas? you are tied by drugs ¿por qué estás atado por las drogas? ¿por qué no puedes salir de la fornicación? you are tied ¿estás atado? you are tied estás atado great grandes or tied pero atados can do anything pueden hacer cualquier cosa some of you are here algunos de ustedes aquí Satan Satan has tied you at the point los tiene atados como con cuerdas no progresan you are the same spot siempre estás en el mismo lugar year after year año tras año you are tied estás atado stagnation estás atado stagnación estás estancado you are tied estás atado at the same spot en el mismo lugar nothing new happening nada nuevo sucede you are tied estás atado great grande a deliverer libertador an anointed one y un hombre ungido a great blessing una gran bendición but tied pero atado so when they tied him cuando lo ataron de ellos lo ataron perdón they brought him to the Philistines y se lo trajeron a los Philistines llévas they say Philistine y les dijo Philisteos Philisteos this is him aquí está Sansón and as the Philistines were coming y cuando los Philisteos estaban viniendo listen to me carefully escúcheme cuidadosamente algo sucedió Dios desató un fuego interno fuego 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 from inside desde adentro el fuego desde adentro hacia afuera removió las cadenas removió las ataduras y Sansón fue libre y cuando los miró los miró y los persiguió dale aleluya did you get the message when the fire came what tied him was burnt and he became free y te vuelves y te vuelves y te vuelves cuando el fuego viene lo que te ata lo que te tiene atado se quema y algo viene y te hace libre libre para pelear Sansón pudo pelear pudo conquistar Sansón pudo defender su destino fuego vino dentro de él y rompió quemó lo que los enemigos usaron para atarlo lo que Satanás usa para atarte para que no te cases si el fuego viene eso va a ser quemado lo que Satanás usa para herirte para llevarte a hacer cosas que tú no quieras hacer cuando el fuego viene vas a ser libre y ya no vas a hacer más cosas malas lo que Satanás usa para atar a tu familia para poner en problema a tu familia para que no haya paz en tu familia si el fuego viene ese problema ese malentendido esa situación va a ser consumida la paz va a venir la paz va a venir el gozo va a venir la restauración va a venir la transformación va a venir en el nombre de Jesús una mujer vino a mí me dijo yo tengo 22 años de edad no tengo esposo tengo un buen trabajo dinero pero estoy triste porque no tengo a mi esposo yo hablé con ella y oré por ella y en la noche Dios la visitó y en esa visión de la noche ella descubrió que ella estaba usando una máscara ella estaba usando una máscara ella iba en la vida usando una máscara algo la cubría así que ningún hombre la podía ver así que en la visión ella comenzó a luchar y vio que ataduras venían pero ella comenzaba a desatar esas ataduras y luego llegó hasta su rostro y comenzó a quitarse la máscara removió la máscara que la cubría y cuando removió la máscara miró se miró en el espejo y dijo que hermosa se veía maravillosa se veía diferente comenzó a cantar comenzó a danzar y se despertó en la mañana cantando una nueva canción que nunca había cantado escuchen hay algunos de ustedes aquí van en la vida con una máscara algo te está cubriendo que hace que te odien que hace que peleen contigo que hace que peleen contigo que hace que te opriman pero esta noche el fuego va a consumir esa máscara va a consumir esa máscara va a consumir esa máscara y vas a ser libre y vas a ser libre y vas a ser libre en el nombre de Jesús Sansón nació para ser grande pero estaba atado pero cuando el fuego vino fue libre quiero preguntarte esta noche ¿cuántos de ustedes están aquí esta noche? tu vida se parece a la de Sansón tú sabes que naciste para ser grande pero todavía sientes que estás atado tú sientes que estás atado tienes ataduras pero esta noche tú quieres desatar eso ¿cuántos de ustedes les gustaría eso? escuche el fuego va a caer en este lugar esta noche lo que te ata cualquier cosa que te ata tiene que ser consumido algunos están atados con la pornografía algunos están atados con la inmoralidad algunos están atados con el incesto están atados con la prostitución pero el fuego va a venir esta noche para hacerte libre para hacerte libre quiero preguntarte esta noche ¿cuántos hay aquí esta noche? ¿te has dado cuenta? tu historia es como la historia de Sansón pero Dios va a hacerte libre todas las personas que quieren ser libre venga aquí voy a orar por usted I am like Samson como Sansón born to be great vas a ser grande but I am tied dile estás atado por favor ujieres rápidamente I'm tied dile al Señor Señor estoy atado I'm in chains estoy en cadena díselo I want to be free pero quiero ser libre sing hallelujah to the light sing hallelujah to the light sing hallelujah to the light sing hallelujah la música por favor sing hallelujah cantan hallelujah al Señor cantan aleluya cantan aleluya al Señor cantan aleluya al Señor si se la sabe cántela cantan aleluya cantan aleluya cantan aleluya aleluya al Señor cantan aleluya aleluya al Señor open open your eyes and look at me look here mireme mireme que suban your life should have been greater and better than what it is for you are bound that is the problem but Jesus loves you he died for you so that you can be free así que puedes ser libre he shared his precious blood so that you can be forgiven he wants to set you free he wants to set you free libre leave her place your two hands on your chest close your eyes cierre sus ojos say this prayer with me say Jesus I was born to be great but I realize I am tied tied by sin atados por el pecado tied by evil habits atados por hábitos inmorales I cannot help myself tonight I run to you oh God vengo corriendo oh Dios have mercy on me ten misericordia de mi forgive me perdóname all my sins todos mis pecados wash me clean lávame y hazme limpio by your precious blood por tu preciosa sangre Jesus 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 set me free hazme libre Jesus Jesus set me free hazme libre now hazme libre ahora I want to be free quiero ser libre I want to be free yo quiero ser libre I want to be free yo quiero ser libre send your fire manda tu fuego manda tu fuego to set me free now que me haga libre ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús el milagro que fluya el poder de Dios está trabajando ahora trabajando en los corazones trabajando en las vidas están rompiéndose las cadenas el poder de Dios comenzó a quemar las ataduras el fuego de Dios está quemando el poder de Dios está quemando el fuego está quemando están desatándose las ataduras están desatándose las ataduras fuego 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 de liberación fuego cadenas se están rompiendo cadenas se están rompiendo cadenas se están rompiendo cadenas se rompen se rompen las cadenas lo que te ata se está removiendo de ti lo que te impide se va Jesús Jesús fuego 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Falla! ¡Fuego! ¡Falla! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Falla! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Canta aleluya al Señor! ¡Falla! ¡Fuego! ¡Falla! ¡Fuego del Espíritu! ¡Falla! 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 Canta aleluya al Señor, canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor, canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor.